Bueno, lo que ocurre ahora en Cadena 100 es solo cuestión de Fer. Fernando Martín, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, Javi? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú, Fer? Pues muy bien. Hoy es lunes. Estamos de lunes. El día de la semana que, si pudiera, pues iría al psicólogo, porque todo el mundo le odia. Está siempre triste el lunes. Yo siempre digo que lo único bueno del lunes es que queda menos para el viernes que si fuera sábado. Las semanas son más cortas de lo que parecen. Como dice mi tío Rafa, hoy es lunes, durmiendo esta noche y mañana, pasado mañana viernes, y empieza el fin de semana. Pues es verdad. A ver, para que luego digan de Einstein, mi tío Rafa te acaba de demostrar que el tiempo es relativo y además entendiéndolo todo el mundo. Sin EMC al cuadrado ni leches en vinagre. Sea como sea, los lunes suelen ser un día que no gusta, no gusta a la mayoría. Y digo mayoría porque siempre hay un personaje de lunes que es el optimista, que te irrita como una ortiga a revenía. Ese personaje que aparece en el trabajo diciendo cosas como, ¡Venga chicos, alegría, que solo quedan ocho meses y tres días para el próximo puente! Además los lunes son como un nuevo comienzo, no pidamos que pase la vida para disfrutar, disfrutemos la vida mientras pasa. Que estás tú ahí en tu mesa, en tu ordenador y te dan ganas de gritar como Homer Simpson, ¡me aburres! Ponerte así en plan psicólogo de película americana, ¿sabes? Tocarle el hombro con una mano y decirle, ¿sabes qué, amigo? No molas tanto como crees, ¡cállate! El optimista, ¿eh? Que le llenas la habitación de mierda y se cree que le has regalado un pony y se pone a buscarlo. No hace falta estar súper optimista todo el rato, como tampoco hace falta estar súper pesimista. ¿Tan difícil es estar normal? Porque claro, hay gente que los lunes va por ahí arrastrándose, con cara de preferir, pues yo que sé, ir a podar la selva amazónica con un cortaúñas antes que estar de lunes, ¿eh? Es todo lo contrario al optimista, todo lo contrario, es estar mal todo el rato. Está triste porque según dice cosas como, ¡buah! Me quedan tres horas para irme un mes de vacaciones y encima antes tengo que ir a cobrar el euromillón que me tocó ayer. ¡Vaya! ¡Qué mala pata! Y hace así, hace... A este le regalas un Ferrari y te dice, si no es tenerlo, es mantenerlo. Y mientras tú estás ahí aguantando como puedes al pesimista y al optimista, un lunes a las 10 de la mañana siempre se cuela otro al que le da igual que el lunes del mes que sea. A este le da igual. Siempre asoma la cabeza de repente por algún lado y te dice, oye, ¿tú sabes si hemos cobrado ya? Por lo menos este va directo al grano, ¿sabes? Y te dice lo que quieres saber. Porque hay quien los lunes, ojo, aparece lanzando mensajes subliminales con unas ganas tremendas de que le preguntes por su fin de semana. Este si se ha ido a Oporto aparece con una camiseta de Oporto. Que se ha ido a esquiar, pues se quema a posta la cara como una gamba para que se le note la marca de las gafas. Este es capaz de haber ido a Burgos a pasar el fin de semana y aparecer en la oficina con una morcilla colgada al cuello. Cualquier cosa para que le preguntes por su fin de semana. Por supuesto hay una cosa que delata al personaje del lunes que viene de ver a su madre el fin de semana. Este es que todos los días se saca un sándwich de la máquina, ¿sabes? Para comer. Un sándwich que da pena verlo, que más que un sándwich parece que se está sacando un entierro de la máquina. De repente, el lunes, a la hora de comer, hace un despliegue de tuppers, que eso parece el desembarco de Normandía. Que hay que sacar hasta las instrucciones para saber si tiene que empezar por el estofado, por la paella o por el postre. Que te dan ganas de decirle, pero deja algo para mañana, chico, que te veo otra vez sacándote un sándwich, un pan de pipas, de la máquina. De todos modos, cualquiera de estos es mejor que el envidias. Este es el que solo te pregunta por tu fin de semana para intentar destrozártelo. ¿Cómo? ¿Que te has ido a Budapest? ¡Buf! Mucha paliza, ¿no? Para dos días. ¿Cómo? ¿Que te has quedado disfrutando en tu chalet con piscina y has hecho una barbacoa? Tío, que eres joven todavía, muévete un poco, qué rollazo. Así todo el rato para fastidiarte. En fin, que sí, que hoy es lunes, pero como ponía en un sobrecito de azúcar que me pusieron un día con el café, no te preocupes, que mañana ya es martes y es un día de mierda igual. Y esto no se puede demostrar. Porque esto es solo cuestión de Fer. Pues nada, feliz lunes a todos y a ti, incluido tú, Fernando. Tú también, Fer. Igualmente. Ánimo, ánimo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!